Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor me acabo de reventar todas las rodillas, pero bueno, esta intro estuvo mal hecha. Pero bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya os lo dije dos veces. Jueves, 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 casi viernes, sí, sí, después el jueves sigue el viernes. Pero hoy es un gran día para reaccionar a un gran video sobre los comandos. Este video lo tuve que editar porque tenía derecho de autor, pero no importa, se le hizo modificaciones. La verdad que por un momento me sentí hacker, tipo sacando, extrayendo los audios que tenía y poniéndole nuevo audio. Pero bueno, quedó espectacular, así que los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. ¿Por qué? Estoy acelerado porque estoy en dos, estoy por dos, estoy por dos. Un día alguien me dijo, te puse en menos uno creo que era, o sea, le redujo la velocidad al video. Y dice que me parezco como a un borracho hablar, tipo, hablo todo. O sea, yo hablo medio gangoso, pero no quise ponerme en menos tiempo. Yo sé que me va a dar gracia, yo sé cómo hablo y sé que hablo mal. Pero ustedes pónganlo cuando esté hablando ahí, van a ver que hablo medio gangoso. Pongan cualquier otro video este, ¿no? Porque, bueno, no sé, ustedes hagan lo que quieran. Ustedes son dueños de su vida y ustedes toman sus decisiones y eso está perfecto. Gente, ¿quién soy yo para decirle que eligen otro video? Aunque me ayudan viendo otro video. Vamos a arrancar, gente, voy a dejar de pelotudear porque ustedes se aburren. Se aburren cuando yo pelotudeo mucho. Mirá, no sé ni qué hay. Creo que es este. Y ahora no anda. Madre mía, joder, tío. ¿Por qué no anda? Petróleo en la Antártica. Re viejísimo el video. ¿Y ahora vas a andar o no vas a andar? Me quedé con limonada. Ahora sí, ahora sí. Tenía un video re viejo porque como lo estoy desde el OBS, es distinto. Son comandos, pero... El curso de comandos infantes de marina es un curso de elevada exigencia. Comandos de infantes de marina. Ahí está, esa es la presentación correcta. Física y mental, en el cual, en promedio, solo un 15% de los que comienzan este curso logran graduarse con éxito para ser parte de una élite de guerreros de fuerzas especiales. Solo el 15%... Bueno, ayer estuvimos viendo el carabineros, el GOP, que también, o sea, se inscribe en 100 y de esos 100 se reciben 10, o ponerle en algo así. Es impresionante. Pasa que el nivel de entrenamiento es muy intenso y, por ejemplo, el de la GOP es como un año de entrenamiento y hay que aguantarlo un año. El que llega, el que se recibe como GOP, como especializado y todo eso, es un crack. Así que el que hoy en día es GOP, la verdad, te felicito por tener los huevos bien puestos y aguantarte y bancarte todo lo que tenés que aguantarte. O sea, sabemos que es un proceso muy difícil y que, bueno, que eso también significa que estás preparado para afrontar cualquier situación que presente en algún futuro. Entonces, está bueno resaltar eso, que si llegaron a donde están es porque lograron superar todas las adversidades que se les cruzaron por el camino y que están muy bien capacitados. Porque, o sea, un año de capacitación, ¿cuántas cosas tienen que aprender? Así que las felicitaciones para la GOP, sé que es muy tarde, la felicitación debería darlo en el video de ayer, pero las felicitaciones para ellos porque no cualquiera está ahí y ya estar recibido y contar con todas estas capacidades que tienen, la verdad, es impresionante. Así que aplauso para ellos, aplauso, aplauso. Y deduzco que los Infantes de Marina también son super especializados y que tienen unas capacidades impresionantes. Así que voy a dejar de hablar y vamos a seguir. Este curso tiene una duración mayor a un semestre, tiempo en el cual los alumnos reciben los conocimientos necesarios en cuanto a las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan las unidades de comandos IM en sus entrenamientos y operaciones. El curso está constituido por cuatro módulos. La primera etapa de nivelación se caracteriza por ser un periodo físicamente exigente, cuyo objetivo es preparar a los alumnos para la dura exigencia propia de este curso de fuerzas especiales. Constantemente se está evaluando al alumno con pruebas físicas, terrestres y acuáticas en piscina. Durante el primer día del periodo de liberación, el alumno que se presenta deberá rendir las pruebas físicas para ingresar al curso de comandos. Debido a esto, es de suma importancia realizar una preparación física previa de al menos diez semanas de entrenamiento, con el fin de no fracasar en esta etapa del curso. Claro, o sea, tampoco vas a ir sin haberte preparado. Sería ir a dar el curso y dar lástimas. Preparate diez meses antes o más. Igualmente la mayoría que va a dar esos cursos se preparan muchísimo tiempo antes, o sea, ya poner un año y medio antes ya se están preparando para no dar lástima. Hay gente que, bueno, no resiste todo lo que se le pone en el camino, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Fracasar una vez, volver a intentarlo y en algún momento se va a dar. Eso es lo importante. Lo que sí es cierto es que no siempre se dan las oportunidades, quizás tenés solo una chance y bueno, y hay que darlo todo. El primer módulo, periodo básico anfibio, tiene como objetivo formar y evaluar al futuro comando CM en el aspecto físico y de seguridad requerido, además de entregarle los conceptos básicos de patrullaje y técnicas de reconocimiento, incluyendo de manera paralela probar su voluntad para sobreponerse a situaciones física y psicológicamente demandantes. Este es el periodo de mayor estrés físico y psicológico para los alumnos. Durante el segundo módulo, periodo intermedio de combate, se imparten materias de alta complejidad a los alumnos en el medio acuático al haber demostrado tener la tenacidad y resiliencia requerida de un operador de fuerzas especiales. Aquí los alumnos aprenden y ejecutan técnicas de buceo de combate para ser utilizadas como medio de infiltración en terreno hostil. Quiero que me saquen una duda. ¿Vieron cuando cayó el helicóptero del presidente del Piñera? ¿Estuvieron ellos presentes? Creo que fue uno de los primeros, creo que fueron los voluntarios de bomberos, pero no recuerdo si ellos estuvieron presentes después a la hora de la extracción del helicóptero. Quiero que me saquen esa duda, por favor. En el tercer módulo, periodo avanzado de combate, aprenderán procedimientos y técnicas de tiro de las distintas armas empleadas, técnicas de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal. Además, realizarán un periodo de instrucción de montaña con el fin de dominar técnicas para realizar operaciones en clima frío y terrenos montañosos. Eso es impresionante por el hecho de que ya le enseñan cómo escalar montañas, a aguantar los climas, que en Chile sabemos que los climas son muy cambiantes, entonces ya están preparados. Por eso vemos en ocasiones de que, por ejemplo, Estados Unidos viene a entrenar a Chile, porque Chile tiene todos los climas. O sea, Estados Unidos también, porque tienen Alaska, es frío. Pero a mí personalmente me parece que el terreno en Chile es más complicado y a la vez para el entrenamiento es muy bueno, porque se adaptan más cosas, se aprenden más cosas y, bueno, la van sobrellevando. Entonces creo que el territorio chileno, si bien es complicado, también es un beneficio para los soldados. Ese es mi pensamiento, ¿no? Por ejemplo, acá en Uruguay es muy básico, o sea, es todo plano. Entonces un comando uruguayo no va a tener las mismas capacidades que un comando chileno. Un comando chileno tiene mucho más conocimiento que otros soldados de otros países. Por esto mismo, por el tema del territorio. El tema del territorio también lo ayuda a aprender nuevas tácticas. Y acá entro al punto de que por eso es bueno hacer las colaboraciones con otros países. Vieron que Chile constantemente está haciendo intercambio con otros países, o van soldados de Chile, o vienen de otros países para Chile. Entonces es una nutrición de información y de tácticas nuevas que ayuda muchísimo. En el cuarto y último módulo, periodo de aplicación de combate, mediante la inducción a planificación militar de operaciones complejas, se evalúa a los alumnos en la aplicación combinada y realista de los conocimientos y técnicas adquiridas durante los módulos anteriores, incluyendo métodos de inserción e infiltración por aire, tierra o mar. Aparte, hablando de mar, aparte Chile tiene una de las aguas más frías por el tema de que está la Antártica abajo. O sea, por lo que dicen, porque he visto mucha gente que comenta que el agua en Chile, el agua en el mar es muy fría. Entonces ya eso hay que sumarle y ya que estén metidos ahí, obviamente que tienen el equipamiento necesario para no agarrarse una hipotermia, pero bueno, hay que estar metido en esas aguas tan frías. Entonces ya le agregamos eso y ya es una capacidad más elevada del entrenamiento que tienen. Al egresar del curso, el nuevo Comando CM será asignado a alguna de las unidades de fuerzas especiales, en donde comenzará una carrera ligada al profesionalismo y a la búsqueda de la superación permanente en su entrenamiento, teniendo la posibilidad de perfeccionarse al realizar cursos de paracaidismo militar y paracaidismo libre militar, de supervisor de buceo, circuito abierto y circuito cerrado, franco tirador, explorador, instructor de montaña, además de cursos en el extranjero con algunas de las fuerzas especiales más prestigiosas a nivel mundial. Claro, es una nutrición de información en esas intrusiones con otros soldados de otros países que la verdad creo que vale muchísimo la pena. Yo creo que cada soldado chileno está muy bien capacitado. No es por chuparle las medias como se dicen, pero basta ver el entrenamiento que ellos tienen, además que estamos viendo lo básico, imagínate lo más profundo, lo que debe ser eso. Este curso no es fácil. Aquel infante de marina que ingrese llevará al límite sus capacidades físicas y psicológicas todos los días, sobreponiéndose a esto solo los más fuertes. Verán a compañeros desistir por uno u otro motivo, ya sea debilidad, frustración o alguna lesión. Sin embargo, aquellos que finalmente lleguen al último día y egresen, sobresaldrán de sus pares y serán parte de una hermandad de guerreros cuya unión se mantiene inquebrantable hasta el último de sus días. ¡No, no, crack! ¡Yes! La verdad que impresionante este curso. Es verdad sí que hay mucha gente que no logra superar, pero bueno, lo importante es juntar la fuerza y volver a intentarlo. Nunca hay que rendirse, así que si sos uno de esos soldados que perdiste la prueba o pensás hacer ese curso, dale con todo, amigo, que en algún momento lo vas a lograr. Tratá de salvarlo la primera, ¿no? Pero si perdés no importa, volvés a intentar. Lo importante es intentar, intentar, intentar hasta que el momento salga. Así que dale para adelante nada más. Todo llega a su tiempo, así que, amigo, te deseo suerte. No sé si hay uno acá viéndome, pero bueno, le doy la suerte a ese que esté por hacer el curso. Nunca hay que perder la fe, gente. Nunca hay que perder la fe. Yo todavía estoy con la fe de que voy a llegar a los 100.000 suscriptores este año. O sea, estoy lejísimo, pero estoy con la fe, estoy con la fe. La fe es todo, gente. Gracias por ver el video. La verdad que muy buen video. Me sentí un hacker por un segundo porque, tipo, le cambié la música. La música de fondo que suena le puse yo porque la otra tenía un montón de derecho de autor, entonces le cambié. Espero que las imágenes no tengan derecho de autor. Igual tiene un filtro para que YouTube no lo detecte, pero bueno, si lo hacen manualmente lo detectan. Así que, qué cosa la cosa, dijo Maramba. Nos vemos, gente. Que pasen muy bien. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que esto me ayudó un montón. Si pueden compartir el video me ayudaron aún más. Adiós.